Let it, let it, let it, let it, let it, let it Este es un ejercicio sumamente importante para esta administración porque sabemos la importancia que la perspectiva de la violencia nos da en todas las acciones de gobierno desde la creación de infraestructura básica, universalmente accesible para todas las personas hasta los propios programas y acciones de gobierno que hacemos que se deben de implementar precisamente con este enfoque holístico, integral, total, universal y es quizás la voz de las niñas y los niños la voz más sabia de todas porque realmente nos llaman y sobre todo nos hacen reconocer las faltas históricas que la ciudad tiene con su generación, con sus edades y sobre todo con sus necesidades y si queremos que esta ciudad sea realmente el derecho humano que dice ser nosotros necesitamos ser una ciudad incluyente para todas y todos y eso es el propósito principal y más importante de nuestro propósito de la niñez y eso es el propósito principal y más importante de nuestro propósito de la ciudad